Sí, mi hermano tuvo un accidente ayer, él anda en BMX hace muchos años, yo también he andado con él, es un deporte extremo, siempre está el riesgo, siempre te cae, te golpeas todo el tiempo, pero bueno, es así el deporte, y bueno, esta vez no tuvo suerte, no tuvo suerte, estaban grabando un video con los chicos, amigos, y bueno, haciendo un truco, saltando, se le clavó la rueda atrás y se golpeó con el mano en el pecho, y bueno, el golpe le quebró cuatro costillas, me parece, y una de esas le cortó un vaso sanguíneo, y bueno, esa sangre de adentro, digamos, fue para el pulmón. Casi un litro de sangre, más o menos, tenía un pulmón, y bueno, cuando fuimos al hospital de Cabrera, nos dirigieron directo para el río Cuarto, y en el río Cuarto nos dijeron que tenía un pulmón con problemas, porque no tenía lugar, digamos, para expandirse el pulmón, entonces no podía respirar bien. Lo drenaron rapidísimo, ahí en el hospital de Río Cuarto, y paró, no sé si es la hemorragia o como era, pero paró el sangrado, digamos. O sea, que estaba en un principio, estaba muy grave. Claro, en un principio sí, ayer llegó bastante jodido al río Cuarto, y bueno, le drenaron esa sangre que tenía, y por suerte paró el sangrado, y se está reponiendo de eso, y después lo otro que tiene es un problema en los vértegros, digamos, porque del mismo impacto que hizo con el manuro clavado en el pecho, tuvo desplazamiento de vértebras y fracturas también. Y bueno, ahora estamos esperando a la prótesis para que se haga la cirugía. Ellos nos pidieron que busquemos, que consigamos la prótesis, que le hacía falta a él, para que lo operen de las vértebras, para acomodar todo eso, y bueno, conseguimos la plata y la compramos a la... A la prótesis. La prótesis, sí, cambiamos la prótesis, ya para mañana la tenemos, así que cuando los médicos de aire terapia digan que ya está bien, en condiciones para poder operarse, le van a hacer la cirugía. ¿Esta cirugía que ustedes tienen que afrontar los gastos, o hay alguna, digamos, obra social que pueda también llegar a cubrirlo? No, no, hermano, no tenemos. Solamente la ayuda de la gente que nos está apoyando muchísimo. Todo el día nos escribió, ayer todo el día, ahí dejamos, bueno, un CBU, hicimos una publicación para la gente. Dejamos el CBU, hicimos una cuenta. Dice que había que esperar un cierto tiempo y después que se habilita, explícame eso. Claro, porque la cuenta que se hizo es para él, digamos, es una cuenta nueva que se hizo especialmente para él, pero recaudar todo lo que vamos a tener que gastar, porque no solamente es la prótesis, después también está la cirugía, todas las cosas que hay que comprarle él, que nos pidan los médicos, y la rehabilitación que va a ser larguísima, y es mucha plata. Bien, así que la cuenta ya está activa, ¿uno ya puede directamente depositarla? Sí, después de las 12 de la noche, porque es nueva, me parece que la hicieron esta mañana, y bueno, tarda unas horas para poder usarla, digamos. Bien, bien. ¿Pudieron hablar con él? ¿Él está, digamos, incomunicado con ustedes? Sí, sí, él está en terapia, está en terapia ahora. Terapia intensiva, bien. Sí, en terapia intensiva. Ya hoy los médicos nos dieron un pronóstico más alentador. Ayer, bueno, estaba todo medio mal, bueno, estaba con medicamentos, viste, medio dormido, pero hoy ya, este mañana entré y estuve charlando con él, y está bien. Está bien de ánimo, está mejorando bastante, y los médicos, bueno, también se sorprendieron de eso. De que de un día para otro mejoró muchísimo. Está bien. Y bueno, entonces por eso mismo decidieron hacer una cirugía. Él, vos me decís que está en terapia intensiva, pero vos esta mañana pudiste hablar con él, o sea, ¿ya ingresó a terapia intensiva? Sí, sí, él de un principio estuvo en terapia intensiva. Bien, o sea, ¿y hoy le permitieron la visita? Claro, hoy a las once de la mañana pudimos entrar, así que pude hablar con él, estuvimos ahí charlando un rato, pero está mejor. Responde bien entonces, a las preguntas que le hicieron seguramente, o cómo estaba. Sí, sí, no, yo, eso es lo primero que vi, que hablar, viste, preguntar, a ver cómo reaccionaba él, y no, no, muy bien, está bien él. ¿Qué edad tiene tu hermano, Nacho? 27. 27 años. ¿Y él desde hace cuánto anda en bicicleta? Y con él empezamos andando los dos, de cuando éramos chicos. Y la primera vez que sufro un golpe, la primera vez que sufro un golpe así... Sí, sí, la verdad que sí, sí, sí. Ha tenido muchos golpes, pero nunca uno tan grave así. Pero este ha sido muy grave. Sí. Bueno, seguramente que la gente ya va a empezar a colaborar, entonces es bueno decir que después de las doce de la noche de hoy, ya mañana la gente ya puede empezar a depositar. Sí, lo que pueda la gente. ¿Y si no contactaron con ustedes allí en Cabrera? Sí, obvio, vale, nos conocen mucha gente, así que bueno, tuvimos la ayuda de muchísima gente y nos siguen escribiendo. Ahí estamos organizando con unos amigos, vamos a hacer una rifa, porque nos ahorraron muchísimas cosas para sortear. Así que bueno, estamos organizando justamente ahora una rifa, y ya mañana empezamos a hacer los sorteos para recaudar plata. También estuve armando, hice un amigo, me hizo un flyer, y bueno, lo pegué en algunas cajas y fui repartiendo así por negocio, rapid pago. Bien. Para la gente que quiera ayudar, que tienes ahí para poner también. Seguramente que va a haber una muy buena respuesta. Nacho, muchas gracias por contarnos lo que le había pasado a tu hermano Julián, y bueno, seguramente que va a estar bien y la gente va a responder. Muchas gracias, Nacho. Bueno, Diego, gracias a vos por el lugar. Gracias, Nacho. Está bueno. Gracias.